y ahí hay dos partidos más allá del fondo si no, que esa música no pertenece al video este sí no sirve de hacer más los clubes entero y todavía no le va a hacer más el río Peñaralejo pero yo grabo aquí, yo ahorita le llego allá si? si va a estar en el despacho si, el despacho, va el despacho vale, ¿va a rimar o no? si, si, yo a rimar, primero voy a grabar desde acá este sí no sirve de hacer más los clubes entero todavía no le va a hacer más el río Peñaralejo tres partidos simultáneos en el embalse del río Peñaralejo ya está el torneo de Lancho y aquí el torneo de Paxito torneo en el embalse del río Peñaralejo este sí lo es, si lo decimos, yo no lo hago para los clubes entero porque se va a dar qu inclusive y va �le pierde un spot pero vamos, vale, 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 vale bueno, vamos, vamos, vale, bueno, vale no lo hago para los clubes entero si lo ve, sí tendría respuesta más los clubes entero Torneo en el embalse del río Cañaralejo. Si lo voy a decir, en la presentación de los palomoteros, domingo 4 de febrero de 2018, reapertura de la cancha, de esta cancha del embalse del río Cañaralejo. Desde diciembre estaba inhabilitada, este siglo de cirugía no se ha dado a luz. La música es sonido externo, así que no podemos controlar. No se ha dado a luz. Hacerle, hacerle, lo tengo que dar a la calle. Húchenle a ellos, pues. ¿Tres, cinco? Si, dané, caray. No las manda al balón. Atrás, atrás, atrás. A ver, ahí llega al balón. ¡Gracias!